En esta receta les voy a enseñar cómo hacer este delicioso queque a la olla. Queda muy esponjocito y muy rico. Para más videos no se olviden de seguirnos y tocar la campanita. Empezamos tamizando la harina junto con el polvo de hornear, el bicarbonato, la cocoa, el café y todos los ingredientes secos. Y para que puedan ver que es el mismo resultado en el horno, voy a dividir la masa en dos moldes para que puedan ver que queda igual de esponjoso que en el horno. Una vez tamizado todos los ingredientes, damos paso a la licuadora. Vamos a agregar a la licuadora yogur, el azúcar y el aceite. Y procedemos a licuarlo. Vamos agregando poco a poco la mezcla de los ingredientes secos y la esencia de vainilla. Vamos agregando los 6 huevos y listo. No es necesario que se licue demasiado, solamente que se llegue a mezclar. Si en caso tu licuadora no es muy grande, solamente agregamos un poco de los ingredientes secos y luego terminamos de agregarlos en un tazón con el batidor globo. No hay ningún problema. Engrasamos nuestro molde con mantequilla y con papel manteca. Luego de haber puesto el papel manteca, otra vez agregamos la mantequilla y espolvoreamos cocoa. En el horno a gas vamos a precalentar 180 grados. Y para hacerlo a la olla, lo que vamos a hacer primero es servir agua. Vamos a agregarlo a baño maría. La olla tiene que ser más grande que el molde. Y la tapa tiene que cubrir el molde y luego otra tapa para tapar la olla grande. El que que a la olla todo se va a cocinar a bajo fuego. El que estuvo a la olla demoró 45 minutos, pero igual siempre es bueno revisarlo a la media hora, ya que cocina mucho más rápido porque está directamente al fuego. Como pueden ver, quedan súper esponjosos, súper suaves y húmedos. Puedes realizarlo tanto en la olla como en el horno. El resultado quedará igual. Incluso el que está en la olla se siente más húmedo inclusive. Espero que preparen esta deliciosa receta. Es muy fácil de hacer y rápido. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir el video. Seguiremos subiendo más novedades. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan!